Bueno, ahora vamos a seguir abordando otras noticias no menos importantes. Y es que vean, esta mañana de lunes, apenas comenzando la semana, fue capturada en la colonia San Rafael 3, en la zona 18, una mujer identificada como Dayan Rivera, alias La Chilindrina. La mujer de tan solo 18 años de edad llevaba un arma al momento de su detención, con la cual presuntamente atentaría contra un comerciante por el delito de la extorsión. Los agentes captores decomisaron el arma y la trasladaron a ella al juzgado de turno correspondiente. Y es que lamentablemente esto es una tendencia creciente de incidencia criminal femenina en nuestro país, y es que hay muchas mujeres que se están sumando y siendo reclutadas por criminales para realizar este tipo de operaciones justamente a través de engaños o siendo amedrentadas con hacerle daño a sus familiares o a ellas mismas. Las mujeres se suman a estas filas de delincuentes. Es una situación bastante recurrente en Guatemala y a la cual los padres de familia y en el seno familiar se deberían poner mucha atención, sobre todo porque están reclutando, sobre todo, niñas y jóvenes, como esta joven que es alias La Chilindrina, que ahora se encuentra evidentemente tras las rejas y podría pasar varios años ahí de ser encontrada culpable de lo que ahora se le está imputando. Gracias por ver el video.